Bueno, estamos a 19 de marzo del 2022. Estamos aquí en mi rincón mágico, lleno de gorriones. Son una hermosura. Aquí tenemos al carbonero. Me vuelan por encima de la cabeza, qué chiquitito. Mira, ahí está. Qué bonito pulgarcito. ¡Ay, ay, qué bonito! Son preciosos, vamos. Pues nada, amiga, este vídeo va dedicado para ti. Mira, mira aquí está. Qué bonito, míralos. Es que me vuelan por encima. Mira, 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 mira. Carbonero, bueno, esto es una delicia. Ya me conocen. Mira pulgarcito por ahí. Mira, qué chiquitines. Chiquitines, se me posan hasta encima del móvil. Ahora estoy con la cámara buena grabando. Mira qué bonito, mira, mira. Le tengo encima posado de la cámara. Increíble, pero cierto. Es increíble. Pues nada, Silky. Amiga que vive la India. Este vídeo va dedicado para ti. Desde Madrid te lo dedico para ti, amiga. Aquí de mi rincón mágico. Gracias por cuidar a los pájaros también. Eso dice mucho de ti. Mira qué hermosuras tengo aquí. Son modelos. Son preciosos. Son preciosos. Voy a hacer un barrido para que los veas. Hay muchos. Están juntos con las palomas. Como que vuelan. Pues nada. Silky, este vídeo va dedicado para ti. Desde aquí, desde Madrid. Vamos, chiquitines. A comer. Vamos, bonitos. A comer. Dedicado para ti, amiga. Vamos, bonitos. Vamos. Vale. Chiquitines. Ay, qué suavito. Tiene la pie chuguita. Mira cómo le toco. Ay, qué bonito. Ay, le toco la tripita. Esta es mi gorrioncita, la del agua blanca. Ay, qué suavito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Vamos, chiquitines! ¡Vamos, chiquitines! ¡Vamos, chiquitines! ¡Muy bonitos! Vale, chiqui Vale Vamos a hacer un lance Un lance especial Ahí tenemos a Odín Chiquitín, vamos Ven aquí, muy bonito, ven Odín, vamos, baja Muy bien Pero has cogido pipas, ahora lleva un gorrión Vamos, Odín Ahí está, hay que hacerlo debajo Vamos, chiquitín, venga Vamos Muy bien, Odín, muy bien Muy bien Vamos Pulgarcito, vamos Vamos Pulgarcín, vamos Vamos, corre, aprovecha Muy bien Y Carbonero, precioso Ahí tenemos a Pulgarcito Vamos a hacer un lance con Pulgarcito Pulgarcín, se va para allá Vamos, chiquitín Vamos, chiquitín Venga Venga Vamos Vamos Vamos, chiquitín Muy bien, muy bien Va, qué bonito Pulgarcito Una pasada Bueno, ya has visto qué cosas tal Qué gorriones tan bonitos tengo aquí, eh Son una preciosidad Macho Precioso Madre mía lo que tengo pulsado en el dedo Madre mía lo que tengo pulsado aquí Y si es Odín Odín, regálame un lance mágico Ven aquí, chiquitín Regálanos algo ahí especial De la casa Algo de la casa Venga, chiquitín Algo de la casa Granuja Muy bien Esto no tiene precio Vamos Vamos a 19 De marzo del 2022 ¿Qué pasa contigo, Odín? ¿Qué pasa? Ahí viene el carbonero Esto os digo que no tiene precio, eh Un baile Un baile Un baile Un baile Un baile Un reú en un zoom Un búm Un búm Un mese arriba Un mese arriba Un mese arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!